Así lo manifestó el profesional Jaime Álvarez al ser consultado por el alto número de delitos de esta índole que se han presentado en el último tiempo en nuestra zona, y donde incluso han sido imputados familiares directos de las víctimas. Por ello es necesario tratar estos temas al interior de la familia, generando conductas preventivas en la ocurrencia de estos hechos. La vigilancia que uno como padre y como familia tiene que tener es que estos temas hay que conversarlos al interior de la casa y generar conductas que llamamos de evitación del riesgo, y por lo tanto de factores de protección propiamente tales. Podemos conversar de que no te toquen, de que no te regalen, no converses con extraños. Si pasa algo raro, coméntamelo, que nadie te toque tu cuerpo. O sea, generar factores de protección propiamente tales. Y esos sí son factores importantes para nuestra sociedad. Destacó el profesional que también la connotación de estos hechos se da considerando las denuncias que hoy se dan con más frecuencia, que a nivel nacional registran 40 casos diarios que se dan a conocer a los organismos competentes para perseguir las acciones judiciales que corresponden. Sin embargo, existe una dicotomía con el número de condenados que existe, recalcó el profesional. Uno de los factores importantes de prevención es la familia, donde también se produce otra paradoja, puesto que en más de algunos que de los casos que hoy tienen un proceso judicial involucran integrantes de la misma, acotó Jaime Álvarez, por lo que es necesario estar alertas generando factores de protección para evitar posibles víctimas de estas situaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video